¡Hey! ¿Qué se dice parceritos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o qué? Me estuvieron preguntando en estos videos sobre Minecraft cómo se puede iniciar sesión desde el teléfono así que les voy a explicar ya que es realmente fácil al igual que hacerlo desde consolas obviamente necesitan tener Minecraft en su teléfono Android que en este caso sería el Minecraft Poké Edition de Mojang el que aparece por aquí que es de Mojang y que tiene costo desafortunadamente para poderlo jugar desde Android tienes que comprar este Minecraft sin embargo si buscas en YouTube Minecraft Poké Edition gratis es posible que lo encuentres para jugarlo sin tener que pagarlo pero yo esto no lo he probado así que tú tienes que tomar la decisión de comprarlo o mirar estos tutoriales que encuentres en Internet una vez que tengas el juego lo abres le das en el botón de Play vas a ir a la opción que dice Servers y vas a bajar a la opción que dice Add Server vas a poner nuevamente como expliqué en el otro tutorial el nombre Minecraft que puedes poner el nombre que quieras y en Server Address vas a poner la misma que aparece en la página para conectarse cualquier persona del servidor bsc.aircraft.org bsc.aircraft.org le das Añadir y simplemente le das en la opción de unirte al server al igual que en el otro tutorial vas a tener que hacer el registro a menos que ya lo hayas hecho en el PC pero si recién vas a empezar a jugar desde Android entonces tienes que hacer el registro porque como puedes ver no te vas a poder mover desde el punto de Spawn así que es lo primero que vamos a hacer abres el teclado vas a escribir barra register espacio la contraseña que vas a poner en este caso pues el ejemplo es como si la contraseña fuera Añadir tú no tienes que poner la palabra Añadir sino que pones barra register espacio y tu contraseña secreta para iniciar sesión en la cuenta además también tienes que hacer login por Telegram al igual que te mostré en el otro video así que lo que hay que hacer aquí es abrir el Telegram vas a buscar el bot que te pongo ahí arroba Minecraft Login Bot y a ese bot le vas a dar en la opción de iniciar te va a aparecer por aquí le vas a dar en barra chat ID ese número lo vas a copiar lo vas a pegar en el chat dentro del juego para que te permita hacer el login y recuerda que siempre que vayas a iniciar sesión en la cuenta debes hacer los dos pasos el login en Telegram de primero y luego el login dentro del juego con el comando barra login espacio la contraseña que pusiste en el momento de registrar siempre debes hacer estos dos pasos así que debes estar muy pendiente mira siempre debes darle en ese botón de confirmar para que puedas iniciar sesión dentro de la cuenta y ahora si ya vas a poder moverte por los terrenos de Aircraft para crear la wallet es igual al video que ya te subí en el canal así que puedes venir a verlo por aquí Aircraft como crear tu billetera se crea igualito porque ya que puedes iniciar sesión con los pasos de este video ya todos los comandos y todo dentro del servidor es igual que si lo hicieras de PC bueno no exactamente igual porque juegas desde Android es un poquito algunos cambios pero igual vas a poder utilizar todas estas funciones de los comandos en el chat nos vemos en un próximo video parcelitos se cuidan mucho y todo bien todo bien ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Gracias!